Pues bueno, esta es una canción que escribimos para mi prima Mariana, que esperemos su pronta recuperación. Corriendo en una noche tranquila, Mariana queriendo bajar esa barrida. Y ahora metiéndose en una calle oscura, pues claro que terminaste pidiendo ayuda. Mariana, no te culpo, culpo a la pinche sanja de Huatulco. Y yo no te culpo, culpo a la pinche sanja de Huatulco. Es una pena, es un insulto, no mames qué buen pinche susto. Me imagino la cara que pusiste, a darte cuenta que la caída no fue de chiste. Pero Mariana, yo no te culpo, culpo a la pinche sanja de Huatulco. Y yo no te culpo, culpo a la pinche sanja de Huatulco. Y yo no te culpo. Culpo a la pinche sanja de Huatulco. Y yo no te culpo. Pues saludos, Mariana, ¿eh? Os mojaráis.